Hola, soy Kat. Vengan a hacer un recorrido. Bienvenidos a mi cocina. Estaba debatiendo si debía ir con el tipo de cosas prefabricadas como prefabricadas. Obtener lo más asequible y fue como gabinetes de fregadero y estantes de encimera todo en uno. Este conjunto en sí era de 120 dólares y no se puede configurar una cocina completa por 120 dólares. Esto fue en el lote por 25 dólares. Así que creo que en total toda mi cocina fue, no sé, 400 con estos estantes incluidos, un poco sorprendente. Y luego tenemos almacenamiento abierto en ambos lados porque si no puedo ver las cosas y simplemente no existen. En realidad decidí organizarme con cosas que uso con más frecuencia. Entonces, al igual que el almacenamiento de la cena, tenemos todos nuestros Ziplocs en nuestras herramientas feas aquí y luego todo esto es y suplementos matutinos y polvos para batidos y luego son como bellezas. Así que éramos como Marie Kondone, Minimalist y fuimos con cosas que trajeron alegría. Hay muchas formas geniales de almacenar las cosas en una casa pequeña, pero tienes que ser un poco creativo. Así que obtuve estas dulces canastas. Tenemos naranjas y obviamente tengo cebollas que olvidé en Fresh the Cutie, pero como colgar cosas es el camino a seguir porque quiero todo el espacio de piso utilizable que podemos tener y entonces y el arte de los niños con imanes es el mejor. Les encanta eso. Y luego, de este lado, están literalmente todos nuestros platos utilizables y luego los tazones para mezclar y encontré los posavasos más lindos y sus flores y los amo. De todos modos, de mis libros de cocina solo tengo 7, que es todo lo que necesitas. Es como libros de cocina instantánea y luego libros de cocina con una sola olla porque realmente no quiero lavar los platos en un fregadero pequeño. Cocinamos con una placa de inducción que en realidad se almacena debajo para tener espacio abierto completo y luego podemos hacer, ya sabes, las necesidades del baño aquí también. Pero lo mantenemos realmente limpio porque estaba todo integrado. Lo único que me gustaría cambiar es tener algún tipo de gabinete de curiosidades real para ocultar todo esto en lugar de simplemente abrirlo. Mi refrigerador pequeño más lindo. Es alimentado durante el día por mi generador y luego tenemos una pequeña batería solar de respaldo que lo mantiene frío por la noche. Pero realmente no me encanta ese juego que jugamos. Así que me gustaría hacer la transición para estar más conectado a la red para que todo sea un poco más conveniente. Aunque sea pequeño no significa que necesariamente tengas que ir por ese camino. Lo que debía tener era un armario real y mi primera casa pequeña no tenía ninguna de esas y me enojó tanto que tuve que buscar sistemas para colocar en lugares en los que no encajaban. Entonces, cuando estaba diseñando esto, lo principal que necesitaba absolutamente era un almacenamiento realmente cercano porque soy minimalista. Pero vivimos en un clima que tiene las cuatro estaciones. Entonces necesitas ropa para las cuatro estaciones para tres personas porque tenemos tres personas viviendo aquí. Así que esta es mi pequeña sección, este es el tipo más pequeño y este es el tipo más grande y luego abrigos de invierno para la mañana y la noche de vez en cuando y todo el día. Así que tengo equipo de ejercicio, pantalones para la nieve, un proyector para películas al aire libre y luego todas mis cajas de archivos y recuerdos personales. Tenemos toallas y ropa de cama, gorros y guantes, artículos varios de basura y luego ropa. Entonces, cada niño tiene dos cajones y luego todos nuestros zapatos van debajo de aquí, lo cual creo que es genial porque entonces puedo sacarlos todos y barrer. Una canasta de juguetes no es suficiente. Entonces, a veces simplemente los tomamos y los tiramos afuera en salsa de jamón para los niños y luego esto es como cosas variadas. Pero aquí tengo un gabinete enorme, enorme que iba a usar como despensa y luego simplemente no cabía porque no calculé las medidas, ¿verdad? Pero todo esto de aquí está lleno de juguetes. Los imanes y el Metal Pro Tip son mis cosas favoritas en el mundo. De esa manera, debido a que es tan pequeño, no querrás perder cosas pequeñas, el almacenamiento del casco en los imanes porque nos gusta jugar afuera y ese es el propósito de vivir en un lugar pequeño, es salir y no simplemente empujar a los niños frente al iPad. Entonces tenemos una configuración completa de juguetes organizados. En todos los surtidos y en toda la organización. Pero como todo aquí es propio de los niños, simplemente sacamos algo, hacemos salchichas de jamón y lo volvemos a meter. Pero en nuestro viejo pequeño solo teníamos estas llenas de juguetes y eso lo odiaba. Así que es genial que esté totalmente oculto y luego tengamos televisión en la parte superior y, a veces, algo de wifi y artículos de arte. Soy originaria de Houston, Texas. Crecí en los suburbios de la primavera, comencé a mirar plantas rodadoras, casas pequeñas y vivir en autobuses escolares y construir un búnker y todo ese tipo de cosas fuera de la red eran geniales en mi carril. Luego me casé y decidí que finalmente había llegado el momento de hartarme de vivir en un apartamento. Así que conseguí mi primera casa pequeña, que es una mudanza de 24 de octubre 8 de octubre de 13 que se mudó unas 7 veces diferentes, tuve dos bebés y luego me divorcié, lo cual es bastante divertido. Muv ya estaba encolorado con los dos niños en la primera pequeña casa original y me di cuenta de que quiero algo un poco más estable, pero todavía no tengo fondos suficientes para construir una casa. Así que lo pequeño estaba bien, pasamos de lo pequeño a un apartamento. Absolutamente lo odié y luego compré una propiedad con la venta de la otra con la esperanza de construir un dominio granero y luego este pequeño 2.0 en el que estamos ahora fue algo así como una solución a muchos problemas de no querer mantener a los niños en un departamento inseguro solo porque era asequible estar en la propiedad mientras se iniciaba la construcción regular y tenía suficiente en mi presupuesto. Así que solo gasté un año de mi presupuesto en construir este lugar tal como está hoy. Así que gastamos alrededor de 25 mil, lo construí en tres meses con mis manos y algunos amigos y aquí estamos. Honra tres acres. Invertí en una increíble red para árboles para los niños en lugar de tener algo que se pudriera con toda la nieve. Esto está a unos 30 pies del suelo y está todo atado a mano con peracord por Trina Willis. Así que déjame mostrarte. Además de ser un trampolín aéreo para los niños, esto es realmente muy lindo simplemente acostarse y mirar los árboles y disfrutar de la naturaleza. Siento que esto es como la sala de estar de la plataforma en lugar de la pequeña sala de estar que tenemos en la cabaña, pero ese es el propósito de vivir en miniatura, estar conectado con los árboles y con el exterior. Se trata de un trono de porcelana hecho de madera contrachapada y un cubo de homero. De hecho, aquí hacemos caca, pero intentamos desviar la orina para qué. Usamos la cucharada de turba allí después de pasar al número 2 y limpiar muy bien y luego, honestamente, solo necesitamos sacar el balde y agregarlo a la pila de compostaje aproximadamente una vez al mes y, honestamente, eso es más de lo necesario. Solo está medio lleno, pero los niños vienen aquí en medio de la noche, no tienen problemas y regresan inmediatamente a la cama. Permítanme comenzar diciendo que la instalación de nuestra ducha exterior aún no está completa, por lo que nos hemos estado duchando en otro lugar, pero no quería interrumpir el uso de los pies cuadrados del interior, por lo que optamos por una ducha exterior con una cisterna para bebés para tener nuestra ducha caliente, ni frío y estoy muy emocionada de usar esto. Originalmente estábamos rodando en vivo aquí en el verano y luego algunos planes se descarrilaron, así que estoy emocionada de poder usar esto lo antes posible. Muy bien, compré este lote por 51 mil dólares. Puse 15 mil de pago inicial y luego mi pago mensual por mi terreno de tres acres, que es hermoso y estoy enamorado de él, es de solo 350 dólares. Así que por 350 dólares al mes conseguí este bonito lugar para poner una cabaña. Ahora la cabaña en sí para el paquete de materiales me decanté por la madera alpina. El original como marco patines cosas de esa naturaleza costó 6 mil de dólares. Luego contraté a un enmarcador porque no soy enmarcadora para hacer el trabajo de enmarcado. Lo hizo en unas tres semanas, no sin dolor de cabeza, culpa o algunas malas palabras. Su costo laboral fue de otros 6 mil de dólares, lo que valió la pena. Entonces las ventanas y puertas costaban 400 dólares, lo que básicamente era robarlas. Estaban en el valor de LAT, por lo que recomendaría hacer cosas así. Los armarios de almacenamiento internos de la casa son de Ikea. Gasté menos de 2 mil dólares en Ikea. Eran 1987 dólares y lo puse todo en mi Subaru en un viaje por carretera con un amigo. El único trabajo que tuve que pagar fue el de mi amigo electricista. Le pagué 1.400 dólares y luego a mi amigo plomero le pagué 1.000 dólares. Tengo un calentador de agua con tanque Bosch debajo del fregadero en una bomba para vehículos recreativos con convertidor. Es como un convertidor porque va de RVA-110, que es algo que sabes que aprenderás cuando empieces a construir cosas por tu cuenta. Entonces, en total, después del marco, como el yeso, el aislamiento, el guata, los materiales para, ya sabes, las cubiertas de los tomacorrientes, no crees que vayamos a costar mucho. El costo total total fue de 25 mil por todo lo que creo que es increíble. Entonces tenemos un refrigerador nuevo. Esto era viejo, el sofá en realidad era nuevo, así que casi todo lo que hay aquí es nuevo, excepto la ropa y la ropa de cama, algo increíble. Soy dueño de un negocio aquí en la ciudad. Soy peluquera a tiempo completo. He estado haciendo esto durante 15 años, así que siento que al principio no estaba ganando la cantidad de dinero que estoy ganando. Ahora, la forma en que puedes permitirte vivir en pequeño es comprometiéndote con ello, ajustándote a un presupuesto y no comprando cosas que no necesitas en absoluto. Hola, bienvenidos al área de dormitorios. Esto es imprescindible porque tengo un montón de libros, así que siento que las áreas para dormir deberían ser solo para dormir. Así que solo tenemos una pequeña luz de noche y luego todos los libros para niños están aquí porque leemos todas las noches y son algo mentales. Esta es una especie de iluminación ambiental y luego tenemos un calentador que realmente funciona fenomenal en un pequeño espacio tipo loft. No necesitas mucho. Los niños no necesitan mucho. Vivíamos en un apartamento pequeño, incluso antes de que estuviéramos en el otro lado, dormían un poco y luego garantizaban que todas las noches vendrían a mi lado del loft. Entonces, en esta pequeña casa 2.0 decidí que no voy a construir un segundo loft solo para que vengan a gritarme y venir. Entonces, en realidad tengo un colchón tamaño king y luego debajo hay dos colchones y a veces duermen abajo en una tienda de campaña, a veces duermen a mi lado y nosotros simplemente partimos de allí. Pero si este colchón va en nuestro piso, entonces esto. El colchón puede salir en ese piso y todos dormimos muy cómodos y acogedores, pero garantizado que al final de la noche se están calentando para mí. Así que de todos modos no sentí que fuera necesario tener varias camas en un espacio tan pequeño. Construir tu propia cabaña no es necesariamente fácil. Hubo muchas astillas, algunos dedos golpeados, algunas malas palabras. Estamos muy empinados en lo alto de una montaña, en un cerro a 25 minutos del pueblo. Entonces conseguir contratistas. Aquí arriba era una especie de estupor. A la gente le gusta cobrarte el doble solo por la entrega de cosas. Pero si tienes la comunidad adecuada a tu alrededor que cree en lo que estás haciendo, entonces encontrarás personas que vendrán a ayudarte. Pasé aproximadamente un año y medio reuniendo permisos para la construcción del Brandominium, que es la idea original de un hogar. No existe información de calidad a menos que estés en el mundo, es como el sector inmobiliario. Puedes buscar en Zillow, pero no es ahí donde encontrarás cuál es realmente el mercado inmobiliario. Es como si las personas que no están en la industria invirtieran en conocimiento práctico. Como si eligieras cerebros de personas que son expertas en su oficio. Entonces tuve que ir al departamento de permisos y tuve que llamar a ingenieros y tuve que llamar a Tratner Geotech, que es como ingenieros de suelos, pruebas y muchas otras cosas. Así que creo que pasé incontables horas hablando por teléfono haciendo toneladas y toneladas de preguntas. Conseguir que un dibujante me ayudara a descubrir la estructura de este edificio para dársela al arquitecto fue bastante fácil porque tenía a esas personas en mi bolsillo trasero. Entonces, un dibujante, un plomero y un electricista, personas de esa naturaleza, serían de gran ayuda en su bolsillo trasero. Ahora permitiendo esto, no pensé que fuera necesario porque decían una casa de 500 pies cuadrados o cabaña cobertizo. ¿Qué tienes? Una estructura no necesita ser permanente. De hecho, hice que el condado de La Plata saliera después de que uno de los vecinos dijera algo de que este edificio no estaba permitido. Entonces tuve una conversación con ellos y les dije, esto es lo que aprendí. Ya tengo un edificio permitido en construcción. Ahora me van a exigir que haga un permiso de publicación solo porque habrá humanos entrando y saliendo de aquí. No será solo para almacenamiento, por lo que hay garras raras y todos son diferentes. Así que solo tienes que hacer preguntas muy directas y ser honesto con tu condado acerca de lo que estás haciendo porque no es necesariamente más fácil pedir perdón después. Así que estoy en el proceso de conseguir que se permita el uso especial de esta pequeña cabaña, que es solo una estructura que se utilizará para humanos. Técnicamente no es necesario vivirlo ni nada por el estilo. Y el permiso se basa en pies cuadrados. Entonces, cuanto más pequeño sea su espacio, más barato serán sus permisos, lo cual es sorprendente. Así que creo que en total solo fueron unos 200 dólares para que este pequeño lugar fuera permanente, lo cual es bastante bueno. Y luego inspeccionan después del hecho. Así que la casa más grande es un problema mayor. En realidad, es más fácil conseguir permisos para las casas pequeñas y se están volviendo mucho más flexibles. Entonces, como pares helicoidales o cosas que no son permanentes, como esta casa, que se desliza, te saldrás con la tuya. Es como construir esas cosas como son cuando no están sobre una base sólida, que es lo que descubrí o sobre ruedas. Muchas gracias por transformar mi pequeña cabaña. Si desean mantenerse al día con nuestro viaje, publicaré en TikTok, en catecreador, y en mi Instagram, cat barra baja victoria. Actualmente son proyectos familiares y apenas publicamos porque no estamos tan avanzados en el proyecto. Pero muchas gracias por acompañarme y si tienen alguna pregunta o quieres comenzar, no duden en enviarme un mensaje de texto.